Hola a todos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal favorito de youtube, si no es así espero mínimo que se tratengan un rato con las tonterías que digo o hago en ocasiones. En los streams que hacemos en la plataforma morada, enlace en la descripción, mencioné que iba a haber una nueva serie de vídeos que se iban a subir los días domingo, en este caso es Pikmin 1 para la Genkyo y para ser precisos es la versión de Genkyo. Aquí nos están mostrando un pequeño trailer del juego en lo que les explico algunas cosas, les digo esta serie se va a subir todos los domingos, no sé cuánto vaya a durar. Y espero que les agrade, es un juego diferente a todo lo que les estoy trayendo tanto a youtube como a la plataforma morada. Ah recuerden nuestras demás redes sociales están en la descripción, para si puedan mandarme mensaje de Waysis, si me gusta el contenido o no me gusta, me gustaría que se cambie esto, etcétera, etcétera, etcétera. También para que se entren unas cosas porque voy a tener algunas cuestiones de... de cómo decirlo, familiares, posiblemente en una... en un par de semanas mínimo, me va a costar este... trabajo hacer algunos vídeos y cositas así, espérenme que el Chroma se me... no sé por qué, o sea, según yo está bien puesto el Chroma, y de la nada se... ahí está, ahí está, ahora sí. Como les digo, o sea, me va a costar hacer algunos vídeos o traerles la cantidad de vídeos que les traigo en la semana. Pikmin, ya hablando del juego, Pikmin, el uno para ser precisos, ¿salió para el Gamecube? Por allá del lejano 2001, le digo lejano porque ya son 20 años, 2001, 2002, una cosita sí fue. Pikmin, ajá, si es lo que me interesaba. Pikmin, ajá, si es lo que me interesaba. Ah, bueno. La versión original salió el 3 de diciembre del 2001. La versión de Wii, porque hay una versión de Wii, salió en el 2008. Bueno, la japonesa en 2009 salió para el resto del mundo. Bueno, era como lo que me interesaba. Lugar del impacto. Ah, la versión original, bueno, la versión original que nosotros conocemos de este lado del mundo, es la versión estadounidense, la versión americana, la cual viene en inglés. Esta que es la versión europea, puedo ponerla en español, así que... porque... que nada, ¿no? Soy el capitán Olimar. Un meteorito golpeó mi nave mientras viajaba por el espacio. Debo de haberme desmayado, porque he despertado en la superficie de un extraño planeta. Mi querido Dolphin ha perdido tantas piezas que su sola visión me hace... Miren, tu sola visión me causa dolor. El motor ha desaparecido. Estoy desolado. Por si esto fuera poco, mis sensores atmosféricos indican que la atmósfera de este planeta contiene altos niveles de letal oxígeno. Mi sistema primario de supervivencia tiene reserva para 30 días más. Si no consigo reparar el Dolphin en este tiempo... ¿En este tiempo? ¡No! Es mejor no pensarlo. Debo encontrar las piezas que faltan. Ahora. Nos acaban de hacer la introducción del juego. De hecho, eso es la... Lo que nos acaban de contar es tanto la introducción como la historia del juego. ¿Olimar? ¿Este chacarrito? Aquí lo vemos. De hecho, aquí se los pongo. ¡Ay, se bugea! Bueno, ahí está. ¿Este chacarrito? Bueno, este chacarrito. Es este Olimar. Como bien dice, estaba viajando por el espacio, luchó con Meteorito. Y pues... Cae a este planeta. En Pikmin 1 no se sabe muy bien en qué planeta cae. ¿Se teoriza en qué es la Tierra? ¿Hay mucha evidencia que dice es la Tierra? ¿Es la Tierra? Ya en Pikmin 2 se... ¿Se termina de confirmar? O sea, la teoría ya se confirma totalmente. Pero bueno. Una forma de... Una forma extraña ha aparecido ante mí. Apenas había empezado mi búsqueda cuando se hirguió como si hubiese estado esperándome. Después solté una semilla. ¿Qué será? ¿Será un ser vivo? ¿Será una máquina? Se parece una verdura que crece en mi planeta a la que llamamos cebolla. Así que tan bien llamaré a esto cebolla. O sea, y piensen este... O sea, y veamos este pensamiento de Olimar. Es de... No sé qué sea. Se parece a algo que yo ya vi y lo voy a llamar igual. Es simple y sencillo. La semilla que soltó la cebolla ha echado raíces en el suelo y se ha transformado en un pequeño retoño. Este... Este retoño emite una luz extraña y se balancea hacia adelante y hacia atrás. Sin que haya ningún tipo de brisa. No puedo evitar pensar que me está llamando. Siento curiosidad. Tengo que acercarme y probar pulsar A. Extraordinario. Resulta que el retoño es un ser con patas, no una planta. Sacarlo de la tierra no parece haberle causado ningún daño. Está ahí parado, mirándome. Su forma es similar a las zanahorias marca Pikpik, que tanto me gustan. Creo que los llamaré Pikmin. Aquí estoy en un planeta... Aquí estoy atrapado en un planeta tóxico, luchando por mi supervivencia. Yo nací, estoy entregado. Tengo que investigar esta criatura fascinante. Intentaré agarrarlo y lanzarlo con A. Y lo llamaré de vuelta con B. Quizás también reaccione a C y a X. Parece que los siguientes controles permiten distintos puntos de vista. L, girar cámara. Mantenerlo pulsado para seguir el cursor. R, acercar y alejar cámara. Z, vista superior. Debo sobrevivir. Tengo que familiarizarme con estos controles y con el entorno. Ahí está. Como ven, estoy haciendo lo que me pide. Ay, perdón, pero amanecí un poco de alergia. ¡Asombroso! La cebolla ha soltado más semillas. Parece que la píldora roja que los Pikmin rojeron tras cortar el tallo de una flor es algún tipo de alimento para ellos. Creo que la cebolla es algo similar a una incubadora. Por supuesto. Debo estudiar esta extraña forma de vida con más detenimiento. Bueno, ahora... Lo que les decía de que posiblemente este planeta sea la Tierra. O sea, se confirma perfectamente en Pikmin 2. Porque hay incluso, este... En Pikmin 2 no buscas piezas de nave. No buscas piezas de ninguna nave. Buscas, este... Tesoros. Y de los tesoros que encuentras, o sea, muchos de los que encuentras son cosas que usamos cotidianamente. A ver, Gret. Perdón, me puedo estornudar. Silencio el micrófono para que no... Para que no escucharan mi estornudo. Bueno, en Pikmin 2 buscas tesoros. Y muchos de los tesoros son cosas que usamos. Por ejemplo, uno de los tesoros que encontramos es una pila marca Duracell. Encuentras, este... Cosas de Nintendo. Me refiero a piezas de controles o... O discos y demás cositas. También cosas más comunes. Pero bueno. O sea, con el Pikmin 2 se confirma que estamos en la Tierra. Y ahora, me llama la atención eso de que mencione letal oxígeno. O sea, si no puede respirar oxígeno. ¿Quién sabe que respire? Pero no puede respirar oxígeno como nosotros. Aquí no hay nada. Esta feya zona. ¿Qué más? Ahorita, esta pequeña zona que es la zona del tutorial. La zona de... Para familiarizarte con el ambiente. Es este... ¿Cómo decirlo? No pasa el tiempo. ¿A qué me refiero de no pasa el tiempo? A partir del segundo día. Que es... Posiblemente esto lo vemos en este capítulo. No sé qué tan largos vayan a ser los capítulos de... De Pikmin. Porque les digo que va a ser este... Uno a la semana. Así que puede ser que sean un poquito largos. Los tengo acostumbrados a capítulos de... Media hora. Media hora a 40 minutos. Puede ser que este sí sea de 40 minutos a 50. No sé. Hay algo que me intriga. Ah, no. Necesito 10. Yo he recordado que estaba 15. Como ven, todas las cositas que podemos... O sea, no todas, pero muchas cosas que podemos manipular con los Pikmins. Tienen un número. El número indica la cantidad mínima de Pikmins. Para poder, este... Moverla. Ya sea moverla de su sitio, como esta caja... O llevarlo a la cebolla. Los Pikmins son de lo más curioso. Forman grupos para realizar tareas que sean imposibles para un individuo. Una pequeña llama de esperanza ha nacido en mi corazón. Si puedo utilizar las habilidades de los Pikmins... Es posible que consiga reparar mi nave. Debo recopilar todo lo que he aprendido de su conducta. Acercarse y pulsar A para sacar retoños de la tierra. Pulsar A para agarrar un Pikmin y soltar para lanzarlo. Pulsar B para llamarlos. Y X para agruparlos. C para dar órdenes y controlar el grupo. L, R y Z. Cambia la perspectiva. Debo registrar todo en mi ordenador. Para acceder al ordenador, debo pulsar Y. O Y. No sé cómo conozcan esa red. Y encontramos el motor. La primera pieza. Increíble. No hay duda. El motor de la nave está justo enfrente de mí. Por un golpe de pura suerte he encontrado la pieza más importante de mi propio vehículo. La fortuna me sonríe. Pero. ¿Cómo voy a llevarlo hasta el Dolphin? Este tipo de cosas que no nos dice cuántos Pikmin necesitas. Simplemente le ordenas a los Pikmin que lo intentan llevar y te dice cuántos necesitas. El número azul indica cuántos necesitas. El número rojo es el número actual de Pikmin que están intentando moverlo o que lo están moviendo en su defecto. Me pide 20, tengo 14. Necesito conseguir más Pikmin. Y con estos botones que están aquí los vamos a conseguir. Ahora se preguntarán qué pasa si excedes el número de Pikmin en el número. O sea que te pide la pieza. Van más rápido. O se supone que irían más rápido. Y digo se supone. Y Coven todo lo traen a esta navecita. Bueno, a su cebolla. No, 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 no. Y es tan tedioso sacar los brotes de uno en uno. Y después siempre me ha dicho que no soy nada bueno en las tareas rutinarias. Creo que intentaré sacarlos todos a la vez pulsando repetidamente A. Hasta que haya sacado a todos los Pikmin del suelo. Pero en todo que. Cuando añado Pikmin a mi grupo. Se emocionan y se entellen con un color vivo. Otras veces cambian un tono más pálido y muestran un brillo tenue. Si presta atención a estas variaciones. Podré diferenciar los distintos estados en los que los Pikmin se encuentran. En los que se encuentran los Pikmin. Perdón. Estas son todos los Pikmin que podemos sacar en esta zona de introducción. En la zona del impacto. Estábamos 20, ¿no? Tenemos 25. Más que suficientes. Ahí está. Me voy con estos 5 para que vean algo. ¿No? ¿No? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahí está. Ahora. En lo que. Bueno. Aunque se los muestre estos Pikmin. Este. No van a seguir avanzando. Pero aquí. Podemos. Meternos. O sacarlos de la nave. Ahorita lo vemos un poco más adelante. Pero se los voy adelantando. Espérame que quiero ver. Que mensaje me llegó. Ah, ya. No. No me llegó nada. Esperé que me había llegado en mensaje. Y como ven los Pikmin. Si tú les pones a cargar una pieza. La. La llevan a la nave. Si les pones a cargar botones. Las llevan a su nave. Y ahora la nave está. Con un motor nuevo. Bueno. Un nuevo. El motor que tenía. Que alegría. Con la ayuda de estos Pikmin. He dado un gran paso. Hacia mi vuelta a casa. Mi nave puede despegar de nuevo. La llama de la desesperanza. Empieza a arder. Con mayor intensidad. Pero. Que habrá sido del resto de piezas. Mañana empezaré su búsqueda. Empezaré la búsqueda. Perdón. Siempre que cae la noche. En este juego. Sale esta animación. Con esta escena. Ahora si somos observadores. La cebolla roja. Está en una especie de círculo. Y hay otros. Dos círculos dibujados. Quiere decir. Que mínimo hay otras dos cebollas. Ah. Un adelanto. Atrás de mí. La imagen que tienen arriba. Son los dos Pikmin. Que vamos a encontrar. Más adelante. Los Pikmin amarillos. Y los Pikmin azules. Y cada Pikmin. Tiene. Una cualidad única. Ahorita hablamos de eso. Un día desde el impacto. De alguna forma. He conseguido arrancar el Dolphin. Pero la. Pero lo más sorprendente. Es que la cebolla. Se ha elevado conmigo. Ah no. Se elevara conmigo. Perdón. Quizá los Pikmin. No pueden sobrevivir. Durante la noche. En la superficie del planeta. O quizá simplemente han decidido unirse a mí. En cualquier caso. Parece que mañana volverán a ayudar. Al Dolphin le faltan 29 piezas. Es posible que. Si no las recupero. No puede regresar nunca a Jotokakokotate. Mi planeta. Ni pueda ver más a mi familia. El sistema primario de supervivencia. Solo funcionará 29 días más. ¿Cómo puedo reparar el Dolphin. En tan poco tiempo. Se puede ver un denso bosque. En la superficie del planeta. Dado que contiene la clave. Para mi supervivencia. Lo he llamado. El bosque de la esperanza. Mañana empezaré a explorar. Esto siempre nos muestran. Al final de cada día. De Pikmin. Nos muestran. Cambios en la población. La barra. La línea. Y dije que tanto. Teníamos de Pikmins. Y que tanto aumentó. Después nos dice. Pikmin plantados hoy. Y cuantos hemos plantado en total. En lo que llevamos de juego. Perdios en combate. Aunque suene triste. Los Pikmin pueden morir. Perdios en combate. Quiere decir que mueren peleando. Contra algún enemigo. Algún bicho. Porque hay. Aquí los enemigos. Son este. Son una especie. Son. Diferente de variedad de insectos. Olvidados. A eso ahorita lo explicamos. Pero. En resumen. Ven que se hizo de noche. Y los Pikmin se metieron a su nave. Si. En alguna pelea. O en algún transporte. Se te. Se te llega a quedar algún Pikmin. Y no vas por él. Se considera olvidado. Y ves como se lo comen. Es triste. Pero. Así es. Ahora. Explicaremos un poco de este mapa. Es sencillo. No es este. Demasiado complicado de entender. Solo te dicen donde. Te dicen el nombre. Lugar del impacto. Bosque de la esperanza. Y se piensa en esta zona. Aquí. Dan a entender que debemos regresar. A la zona inicial. Lo cual es cierto. Necesitamos. Para poder obtener la pieza que se saca de aquí. Necesitamos a los Pikmin amarillos. Y a los Pikmin azules. Así que. Hasta que no tengamos a esos dos Pikmin. No podemos venir aquí. Y piezas en esta zona. Ven son tres. Tres. Seis. Son ocho piezas. Entre la bosca de la esperanza. Y la zona del impacto. Son. Diez piezas. Un tercio de todas las piezas que se necesitan para acelerar. Y sean bienvenidos al bosca de la esperanza. El Dolphin ha aterrizado junto con la cebolla de los Pikmin. Estar solo en este planeta me hace sentir incómodo. Así que sacaré a los Pikmin de la cebolla. Todo lo que tengo que hacer es colocarlo bajo la luz que emite la cebolla y pulsar A. Ahora los distintos botones. Porque aquí hay un amarillo. Y si fuimos un poco observadores. Aquí había otro. Lo importante. Los botones. Si son amarillos. Por ejemplo. Este es un Pikmin rojo. Le hago que vaya por un amarillo. El amarillo si me va a dar Pikmin. Pero me va a dar menos. Que si yo le diera un botón rojo. El amarillo me dio dos. No. El rojo me dio dos. Y el amarillo me dio uno. Ahorita que germinen les voy a mostrar otra cosita. Importante que debemos de saber sobre los Pikmin. Los Pikmin tienen diferentes estados de crecimiento. Si lo queremos llamar así. Ahorita todos estos son Pikmin de hoja. Tras consumir néctar. Que en este tipo de pastos se consigue. O tras estar un tiempo bajo tierra. O sea estar un tiempo enterrados. Van creciendo. Es lo que hoy están diciendo. Otro descubrimiento curioso. Hay una variedad autóctona de hierbas. Que produce una especie de néctar amarillo. Cuando los Pikmin beben esta. Golosina maduran automáticamente. Y se convierten en flor. Parece que este tipo de alimento. Contiene una gran cantidad de nutrientes. Es necesario llevar a cabo. Un estudio más detallado. Para determinar las peculiaridades. De los Pikmin flor. Como ven. Todos exceptuando uno. Se volvieron Pikmin flor. Que diferencia hay con los Pikmin flor. Y los Pikmin. Hoja. Los Pikmin flor. Son más fuertes. Son más rápidos. A la hora de caminar. O sea a la hora de caminar. Son más rápidos. Son más fuertes. O sea aguantan un poco más el daño. Y hacen más daño. A la hora de trabajar. Trabajan más rápido. Los flor. Que los este. Que los hoja. Ahora. En la parte de arriba. De hecho. Si ven mi ratón. Lo estoy jugando en un emulador. Esto. Es el reloj del día. Dice. Aquí está el número de día. Pero bueno. Está el reloj del día. Aquí es el amanecer. Aquí es el atardecer. Como ven. Llevamos un cuartito de día. Aquí en Pikmin. El día avanza muy rápido. Por eso. Es saber. Este. Que debes de hacer. A otro detalle. Aquí. Estos números. Bueno. Esto indica. Mi vida. Porque el limar. Puede recibir daño. Que Pikmin me está acompañando. Que tipo de Pikmin. Al menos no tengo ninguno cercano. Que me acompañe. Cuantos hay en mi pelotón. Cero. Todos están trabajando. Cuantos tengo afuera. Veintiocho. Cuantos Pikmin tengo en total. Veintiocho. En este caso. Tengo todos. Les presento. A los Bulbos. O Katarinas. Como yo les llamo. Sácalo. O ven. Ahí recibí daño. No. 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 Vieron. Al veces. Te sueltan botones. Estos enemigos. Lo que voy a hacer. Es con estos. Pikmin. Voy a. Hacer que se lleven las. Bueno. Hacer que rompan las flores. Que tienen botones. Para llevarme los botones. A pesar de que sean amarillos. Necesito. Hacer que crezca. El pequeño. Batallón. Que tengo de Pikmin. Así que. Llévense todo. Ah. Por cierto. Los. Enemigos. Que derrotas. Se los llevan. Y se vuelven parte. De los nutrientes. Y alimentos. Y todos los Pikmin. Que salgan ahorita. De todo lo que. Acabo de recoger. No los voy a. Sacar de la tierra. Los voy a dejar plantados. Se preguntarán. Para qué. Para que naturalmente. Se vuelvan. Pikmin flores. Nada más me quiero llevar. A los que tengo acá. Y ya. Hagamos cuentas de tiempo. Se supone que necesitamos. Se supone que necesitamos. Se cayó un Pikmin. Oh sí. A veces se tropiezan. No sé por qué. Si hacemos cuentas de tiempo. Se supone que necesitamos. 30 piezas. En 30 días. Mínimo. Una pieza por día. No sé por qué. Bueno. ¿Qué más? Como ven. Estamos haciendo que crezca. El pequeño batallón de Pikmin. Y como vemos. Aquí hay una pieza. Nos acercamos para que nos llegue a qué es. Anda. Es el dínamo. Suministra energía de forma ilimitada. Ya no tendré que preocuparme de ahorrar electricidad. Esto hará que me lucha por la supervivencia sea un poco más fácil. Un poco más fácil. Bueno. Es bueno saberlo. Y ya ahorita con todo esto. Que tenemos. Con todos estos Pikmin. Voy a ver si puedo levantar el dínamo. Si me pide más de. De los 28. Pues ya. Pide 40. Ok. Voy a desenterrar todos los Pikmin que tengo. Son muchísimos los que están enterrados. Acá tenemos 80 de 20. De 20 y tantos Pikmin. De 28 creo. No, no, no. De 25 Pikmin. Porque los. Los otros tres que salieron. Salieron de este día. Salieron de. De los botoncitos que estaban aquí. Ahí está. Esos los voy a dejar ahí plantados. Ojo. No sé si escucharon eso. No sé si escucharon. No sé si escucharon. Ajá. No sé. Sí. No sé si escucharon. Sí. Sí. No sé. Sí. a trabajar es que no quiero que solo que lleven la pieza quiero hacer otra cosa pase ok ven este enemigo es un bulbo madre o una catarina grande y ya mi reloj indica que se acerca el mediodía a partir de ahora debo prestar más atención al medidor solar del mundo de mi monitor y administrar el tiempo en consecuencia así que más vale que revise los datos del monitor en la parte superior de mi monitor se encuentra el medidor solar y el indicador de días en la parte inferior están el medidor de daños a mi traje espacial y el contador de pigments de izquierda a derecha estos números muestran los pigments a mis órdenes los pigments en el terreno y el número total de pigments incluidos los de las cebollas para ajustar el monitor puedo pulsar L para girar la cámara R para alejar o acercar Z para ver desde arriba también puedo pulsar Y para ver un análisis informático detallado Ahorita no nos informa demasiado pero es interesante ahora las catarines están las grandotas desde atrás le lanzan a los pigments ah llevaron la pieza me espanté dínamo energías y límites se acabaron las velas he recuperado 2 de 30 piezas si puedo recuperar 3 más podría aumentar la capacidad de mi nave no se lo comió se chingo varios digo si si se llevó varios pigments con él unos 9 para ser precisos una vez que ponemos en combate no hay problema a largo plazo nos vamos a acostumbrar tristemente nos tendremos que acostumbrar me preguntarán por qué porque va a haber enemigos muy fuertes es que no vamos a poder vencer fácilmente ustedes trabajan aquí y como vieron plantados ya llegaron a su estado de picking floor voy sacando estos pigments unos cuantos ahora les explico el porqué tienes un límite de pigments para tener afuera para ser precisos el límite es 100 esto es como van van bien van bien entonces llevamos la grabación 35 minutos se va a quedar como en 40 50 minutos en un poco de arriba de 40 minutos esta grabación ahora las catalinas chiquitas si les dejan caer un pickmin este las derrotan inmediatamente luego no te llevas eso ahora tengo más pigments y que creen que encontramos la cebolla amarilla ya tenemos a los pigments amarillos y si se dieron cuenta alrededor hay muchos botones amarillos eso quiere decir que todo esto lo tenemos que usar para ellos a estos amiguitos los de aquí ya sal muchas gracias el color es distinto pero por lo demás parece un pickmin a primera vista se aprecia que este tiene lo que en algunos círculos podrían considerarse unas orejas muy grandes también parece más ligeros que los demás en que otros aspectos podría ser diferente a los pickmin rojos no importa obviamente son muy parecidos así que también los llamaré también llamaré pickmin a este para ser precisos es el pickmin amarillo el pickmin amarillo a diferencia del pickmin rojo ya que tenemos ya el amarillo voy a hablar un poco de las diferencias visualmente el pickmin rojo tiene nariz el amarillo tiene orejas fuera de eso el color es lo único que los diferencia para habilidades porque tienen algunas habilidades cualidades dones o no sé cómo llamarlo los pickmin amarillos los puedes lanzar más lejos digo más lejos más alto que un pickmin este error que más el pickmin amarillo también tiene la capacidad de cargar una cosa llamada llamadas rocas bomba que sirven para demoler por ejemplo ¿ven esa pared de piedra? ahorita vieron que derribé dos muros o sea en este capítulo derribé dos muros utilizando los pickmins de forma normal los pickmins este no pueden romper estas paredes no pueden es en serio no pueden romperlas pero si llevamos a los pickmin amarillos con las rocas bomba si podemos romperlas los pickmins amarillos le aventan las rocas y explotan explotan las rocas no explotan los pickmins aunque si los dejas muy cerca ahora sí aunque si los dejas muy cerca si pueden explotar los pickmins en el proceso hay otra vez disculpas pero les digo que merece con algo de alergia como ven todo lo que ve aquí se volvió parte se volvió parte o sea se volvió alimento para los pickmins amarillos y lo que les mencionaba los pickmins amarillos han agarrado unas piedras un tanto peculares ¿por qué lo habrán hecho? quizás por instinto ¿pero qué son estas extrañas piedras incandescentes? están cubiertas de fisuras resplandecientes es posible que indiquen que estas albergan un gran poder en su interior esto se merece una investigación más a fondo ahorita les voy a mostrar algo interesante aquí tenemos a los pickmins rojos los amarillos y los amarillos con bomba presionamos X no lo hicieron muy bien pero se separan en grupos se separan en amarillos rojos y amarillos con bombas ¿por qué me interesa esto? por esto principalmente vamos a derribar este muro nada más parece que las piedras incandescentes que recogieron los pickmins amarillos son explosivas quizás saben que estas piedras pueden llegar a ser una poderosa arma aún así las rocas bomba son peligrosas luego debo tener cuidado cuando las use con ellas debería ser capaz de destruir los monos de piedra que bloquean los caminos a lo mejor incluso puedo utilizarlas para utilizarlas contra alguna de las criaturas salvajes que rondan por aquí debo tener cuidado los pickmins que separo pulsando X traen sus bombas consigo cuando los llamo los pickmins que lanzo pulsando A sueltan las bombas antes de volver cuidado con la onda expansiva cuando toco los pickmins directamente mantienen la bomba y forman un grupo esto los dejo ahí plantados mi reloj indica la proximidad del ocaso probablemente los pickmins están esperando junto al dolphin conseguir entrar a las cebollas por sí mismos pero si no recupero a los rezagados puede que no sean capaces de regresar estoy seguro que los pickmins que todavía están plantados estarán a salvo pero me preocupa que haya pickmins que queden en tierra y tengan que defenderse ellos solos en la oscuridad me muevo rápido no te verán por qué porque traigo los pickmins con bomba quiero hacer esto una vez ya que estamos no lo maté ah no vivió bien ahí está pues bueno estos son los pickmins que se quedan en nuestro grupo ya está oscureciendo y se acabó el segundo día ok este como vimos ya encontramos a los pickmins amarillos encontramos una pieza más hicimos que creciera el pequeño batallón de pickmins rojos que hubiera más pickmins amarillos y rompimos dos muros de roca esto nos servirá para el siguiente episodio que les voy a traer el de episodio 2 en el cual vamos a poder conseguir no una sino creo que hasta tres piezas porque romper estos muros nos ahorró demasiado tiempo dos días desde el impacto parece que muchas de las piezas de mi nave han caído en esta zona si pudiera encontrar el radar debería poder utilizar su pantalla para ubicar el resto de las piezas mis posibilidades aumentarían de forma considerable solo tendría que pulsar Y para localizarlas parece que hay bastantes formas de vida hostiles en los alrededores si me atacan y mi traje espacial sufre daño debo regresar a la nave colocarme frente a ella y pulsar A para arraparlo mientras se explore debo prestar atención al medidor de daño situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla como ven perdimos 9 en combate guardamos y bueno esto sería todo por mi parte en este primer capítulo de Pikmin espero que les haya gustado si es así recuerden dejar su like compartan suscribanse perdón por la duración pero como solo va a ser una vez a la semana voy a procurar que sea un poquito más largo y nada espero que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en en los demás episodios de Pikmin y demás series que subimos al canal recuerden mañana se sube The Dying of Soldat Troiled Princess y los demás días ya medio saben que hay pero así no pueden darse una vuelta por el canal sin más distracciones cuídense y nos vemos se cuidan